A un año de la pandemia, miles de empleos perdidos, una situación económica difícil en Puerto Rico y en el mundo millones de muertos, millones de contagiados y en Puerto Rico miles de muertos. Algunos de ellos lamentablemente médicos destacados, trabajadores, obreros, padres de familia, mujeres, incluso jóvenes, mayormente personas de mayor edad. Ahora, ¿qué nos deja este año de pandemia? ¿Qué reflexiones hay que hacer sobre esto que nos depara el futuro? ¿Estamos a punto de salir de esta tragedia o no? Tenemos a un panel estelar para evaluar, para analizar este año de la pandemia del COVID-19. Concepción Sánchez de Longo, la doctora Concepción Sánchez de Longo, ex secretaria del Departamento de Salud, con amplia experiencia en el departamento. Bienvenida, doctora. Encantada de estar con ustedes en el día de hoy. Ha sido un año difícil para la salud mental. José Ponce es el presidente de la Universidad Carlos Alviso. Bienvenido, doctor. Gracias, Penchi. Gracias por la invitación para compartir con personas a quien aprecio mucho, de mucho tiempo. El doctor José Rodríguez Jorengo ha sido uno de los protagonistas de la discusión pública en torno a este asunto, porque encabeza un instituto que se encarga de manera particular a manejar los temas de salud pública, epidemiología, infectología, etcétera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Penchi. Y pues no puede faltar, además, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, que recuerdo cuando nos dijo vamos a estar un gaño con mascarilla. Gracias. Gracias por la invitación, Penchi, y a la revista. Fue un pronóstico aceptado. Vamos a empezar por el doctor Víctor Ramos. ¿Cuántos médicos hemos perdido, doctor, en este proceso? 14 médicos, 15 enfermeras, 2 terapistas respiratorios, un paramédico, y ciertamente 2.000 puertorriqueños, incluyendo policías y otro personal que trabaja en primera línea en Puerto Rico. Mucha gente de los médicos que yo conocía, una expresidenta del distrito de Aguadilla, el Colegio Médico Cirojano de Puerto Rico, pediatra como yo, entre los 14, 4 son pediatras como yo. Así que ciertamente gente muy apreciada, incluso gente muy conocida. El doctor Benji Rodríguez era como todo el mundo sabía que era el portavoz de todo lo que tenía que ver con centro médico. Como emergenciólogo, el doctor Carlos García Goyco es de los padres de la medicina de familia. En Puerto Rico, el compañero neurólogo, el cardiólogo, los distintos que han fallecido ciertamente no duelen cada uno de los compañeros que perdimos. Sí, me parece que Benji fue muy emblemático, sobre todo para los medios. Nos impactó mucho porque, como usted muy bien dijo, era un portavoz irreplazable, ¿verdad?, del centro médico. ¿Pudimos haber evitado alguna de esas muertes, de las de los médicos y el resto de la ciudadanía? Bueno, siempre, siempre hay luces y sombras, sobre todo en algo que no conocíamos. Pero si tomamos en cuenta cuánta población vive en Estados Unidos y que usualmente lo que pasa en Estados Unidos se refleja en Puerto Rico, nosotros deberíamos tener 5.000 muertos y no 2.000 basado en la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos. Así que algo bien hicimos, ciertamente cuando hubo que denunciar que había falta de equipo de protección por el zona de los hospitales, lo denunciamos. Cuando había que hacer distintas cosas, se hicieron unos incentivos, por ejemplo, para los médicos residentes que nunca llegaron porque la Oficina de Profesionales de Salud y su directora nunca pudo hacer una lista de los médicos residentes. Y ciertamente siempre hay cosas para mejorar, pero yo creo que en términos generales hemos tenido más luces que sombras en esto. Siempre se enfatiza en lo que es problema, ¿verdad?, como hubo, como lo de las pruebas, como al principio que no había rastreo, pero todo eso se montó y a un ritmo acelerado y con gente altamente comprometida que está trabajando en cada uno de los aspectos del Departamento de Salud y en el sector privado que le estamos dando apoyo al gobierno. Así que se hizo un excelente trabajo a la larga, ¿verdad? Cada muerto es alguien que uno no quiere que haya fallecido. Cada uno que muera de aquí en adelante es alguien que uno no quiere que muera. Por eso urgimos en que hay que seguir las medidas de protección personal hasta que se indique lo contrario, ¿verdad? Hemos acelerado el proceso de vacunación. El presidente Biden se impuso unas metas. Para eso tiene que venir con mayor cantidad de vacunas. Ya tenemos 100.000 semanales y básicamente las distintas organizaciones que vacunan están todos los días vacunando en distintos lugares y la idea es llegar lo más pronto posible a esa meta y entrar a lo que sería nuestra nueva normalidad y cosas que nunca van a cambiar como las reuniones virtuales como esta que estamos haciendo hoy. Hay cosas que llegaron para quedarse y yo creo que es importante y yo creo que una cosa importante que la gente vio aquí es cuando siempre hablamos de medicina hablamos del equipo y la gente usualmente no ve al equipo porque la gente ve al médico que le receta unos laboratorios unos estudios y le da unos medicamentos pero hay alguien que está detrás de quien produjo esas pruebas esos laboratorios y la gente aprendió a entender a los científicos que trabajan en el laboratorio como el doctor Rodríguez Orengo y otros que no solo no dan exámenes difíciles que uno dice para qué cogerlo que uno termina siendo 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 importante los epidemiólogos quién sabía que había algo que sea epidemiólogos que no fuéramos los que trabajamos directamente con ellos la salud mental que está importante que siempre decimos ahora ahora hay uno en cada esquina porque todo el mundo todo el mundo es experto exacto la salud mental que siempre decimos que que siempre tiene que ir unida y nunca va unida porque a fin de cuentas hasta los aseguradores aparte que que la aseguradora de salud física y siempre alguien dice que luego unirle así que hemos aprendido que 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 para que que usted llegue al médico y el médico en el recente unos unos laboratorios unos estudios medicamentos hay mucha gente detrás de eso antes de llegar eso sería como el final de la cadena yo me he hecho fanático en este proceso del doctor rodríguez jorengo porque él a veces nos ha dicho en los peores momentos nos ha dicho estamos bien mal y nos lo ha dicho con una contundencia avasalladora y con una sonrisa y con esta tranquilidad ¿verdad? doctor con esa misma sonrisa que dibuja ahora en díganos la verdad ¿en qué momento estamos ahora? ¿en qué punto estamos ahora? ¿estamos saliendo? ¿estamos en uno de los mejores momentos? sí definitivamente Penchi que dentro de todo este año donde estuvimos en los meses difíciles de noviembre y diciembre definitivamente que en este caso ahora en marzo estamos en una bajada seguimos bajando la cantidad de casos que tenemos de COVID-19 de personas que están siendo infectadas al momento tenemos como 170 infectados diariamente antes llegamos a tener prácticamente de 600 700 hasta 800 personas al día así que estamos como si estuviésemos en julio del año pasado pero en la dirección contraria en julio del año pasado estábamos subiendo en este momento estamos bajando esa curva así que esperamos que se sigan con las medidas de seguridad en todo Puerto Rico para mantenernos en esa bajada y que podamos llegar al índice de riesgo menor que sería el verde y que podamos entonces restablecer la normalidad una vez que tengamos la inmunidad comunitaria ¿cuál es nuestro nivel de positividad en este momento? En este momento el nivel de positividad de muestras únicas es cerca de un 3% así que todavía nos falta un poco para llegar a menos de un 1% cuando lo cogemos por muestras es de cerca de un 5% y ahí se pide que esté en menos de un 3% así que vamos en la dirección correcta pero tenemos que mantenernos bastante rígidos en esta parte final que nos espera ahora de aquí a septiembre que esperamos que sea cuando podamos abrir nuestra comunidad y nuestro negocio de una forma ¿cuán peligroso lo que nos está pasando que ha tenido mucho impacto en los medios y en la opinión pública de gente llegando de afuera como turistas y no observando las medidas que aunque con algunas excepciones la mayoría de los puertorriqueños está observando yo creo que en estos momentos podemos decir que la mayoría de los puertorriqueños usan máscara la mayor parte del tiempo que la mayoría de los puertorriqueños protege el asunto de la distancia ¿verdad? física pero nos está llegando una gente que no lo hacen y que además tienen unas conductas un poco desordenadas ¿cuán peligroso es eso? muy peligroso ¿verdad? porque no sabemos tampoco si ellos aunque indican de que tienen una prueba negativa para llegar a Puerto Rico durante ese periodo de viaje pues no sabemos si estuvo involucrado en algún tipo de actividad antes de llegar de que pueda traer el virus ese virus pues entonces puede contagiar a las personas un punto que me gustaría enfatizar como bien tú dices aquí los puertorriqueños la gran mayoría estamos llevando a cabo las medidas que tú mencionaste el estudio que hicimos de cero prevalencia le llamamos Casper en noviembre a finales de noviembre vimos que la cero prevalencia en Puerto Rico estaba cerca de un 3.5% yo esperaba en ese estudio que estuviésemos como en 10 12% porque la cantidad de personas que entendíamos que iba a estar positiva era mayor sin embargo encontramos una cantidad menor y en ese mismo estudio vimos que el 95% de los puertorriqueños sabían que tenían que usar mascarilla sabían que lavarse las manos frecuentemente y sabían que tenían que evitar las aglomeraciones con las personas así que la gran mayoría de los puertorriqueños hemos hecho lo que se nos ha pedido que tenemos que hacer para evitar el contagio a otras personas hemos aprendido y hemos sido en general disciplinados entiendo de que la gran mayoría de los puertorriqueños si hemos sido disciplinados pero es importante lo del aeropuerto que solo es obligatorio tener una prueba negativa si vienes de un vuelo internacional si vienes de un vuelo doméstico si tienes que llenar la declaración de viajero pero no se requiere una prueba negativa en teoría te vas a cuarentena y tienes la oportunidad de subir una muestra negativa que te que te tomes en Puerto Rico antes uno podría alegar que eso era complicado ahora tenemos exceso de pruebas y todas están en 24 horas resultado que no hay razón que un viajero que llegue no se haga una prueba y la suba al otro día al sistema porque ya no hay no hay esperas de 5 o 7 días por un resultado para los que nos sintonizan aclárenos doctor y eso significa que siempre hay que tener la lo más recomendable es tener la prueba o la vacunación resuelve el problema si viene alguien con certificado de vacunación de la vacunación completa no el requisito el requisito en la declaración del viajero es tener una prueba negativa la vacunación no ha estado sustituyendo no sustituye la prueba negativa de hecho se puede contagiar y de hecho me consta que hay gente hospitalizada que está vacunada en estos momentos así que que y hay que ver si son por variantes o no y así que que no no puede no sustituye una cosa a la otra es importante la vacunación lo que nos va a sacar de esto pero si usted no trae una prueba negativa porque no viene de un vuelo internacional no tiene razón para que no se todos los laboratorios tienen disponibles aquí en el colegio estamos de lunes a viernes de nuevo a dos ahora tenemos pruebas de saliva moleculares para los que le molesta el hisopo en la nariz que ciertamente es molestoso así que no no hay razón para que no para que alguien que llegue de viaje no se haga su muestra y en 24 horas la suba al sistema ella no tiene que pasar el más rato de la cuarentena ni que la policía o alguien lo vaya a buscar a su casa doctora Quiñones de Longo como en su evaluación ha trabajado el departamento de salud este es un departamento sobre el que se ha dicho muchas veces que estaba prácticamente desmantelado que estaba inoperante pero he escuchado verdad a líderes obreros del país que casi nunca elogian a nadie decir no en el departamento de salud no confía en el departamento de educación no confiamos ahora en el departamento de salud sí el protocolo preparado por el departamento de salud y el trabajo del departamento de salud es excelente ¿cómo ha trabajado el departamento en su evaluación? bueno tenemos que entender que cuando empezó la pandemia de COVID ya en enero febrero del 2020 el departamento de salud todavía no tenía un plan definitivo de trabajo para la pandemia se empezó a trabajar de inmediato con el cambio de la administración en el departamento del doctor Lorenzo González con personas que ya estaban en el departamento y que estaban trabajando con el grupo del recinto de ciencias médicas haciendo todo lo necesario para poner en práctica el plan de manejo de la pandemia yo entiendo que se hizo un esfuerzo que dio muy buenos resultados como decía doctor Ramos hace un rato si comparamos la cantidad de casos en Puerto Rico la cantidad la mortalidad con los Estados Unidos que es lo más cerca que tenemos y con quien podemos compararnos más fácilmente encontramos que las medidas que se tomaron por el gobierno y por la ciudadanía y el sistema de salud que tenemos que recordar que en Puerto Rico no es el departamento de salud del gobierno de Puerto Rico el único que se encarga de la salud del país gran parte de los servicios de salud están en manos de sistemas privados de salud tales como laboratorios hospitales centros de cuido etcétera yo entiendo que el plan que se puso en marcha por el gobierno y la colaboración de las entidades privadas y del público en general que yo recalco igual que dijo doctor Ramos yo entiendo que la gente acogió el uso de la mascarilla muchas personas como yo nos hemos mantenido en cuarentena en el hogar saliendo solamente para cosas muy necesarias yo creo que si podemos ver nuestra respuesta ha sido yo diría mejor que la de la mayoría de los estados y que y que hay que mejorar en el departamento de salud que usted conoce también que habría que mejorar doctora el departamento de salud tiene que asegurarse que tiene una continuidad de las tareas que está haciendo ahora una de las cosas que nos ha pasado anteriormente es que se crea un plan un programa se inicia se trabaja fuertemente y después por falta de recursos o de una planificación a largo plazo no continuamos no sostenemos ese esfuerzo o sea yo entiendo que todavía tenemos que seguir promocionando la salud la prevención la vacunación y obviamente no podemos dejar de hacer las pruebas y el esfuerzo de vacunación tiene que maximizarse o sea que lo más importante que tiene que hacer el departamento de salud ahora mismo es continuar el esfuerzo ya iniciado porque no hemos salido de la pandemia esto no se ha acabado todavía o sea que no queremos que la gente crea que esto se terminó y se confíen y se olviden de todas las medidas nos ha enseñado esto que hace falta más personal en el departamento correcto pero tenemos que considerar que los planes tienen que adaptarse al cómo está organizado el sistema de salud de Puerto Rico si es cierto que el departamento de salud había perdido una cantidad de personal por ejemplo en el área de epidemiología y que se necesita que esas personas que han vuelto a trabajar o que se han reclutado se puedan mantener pero esa planificación esa coordinación con el sistema completo tanto público como privado es bien importante tenemos al doctor José Pons con nosotros presidente de la universidad que tiene como centro la conducta humana y la salud mental hemos escuchado mucho del deterioro de la salud mental conocemos anecdóticamente yo no sé si ya hay estadísticas de muchos de muchas instancias de ansiedad de depresión de mucha inestabilidad emocional en mucha gente que se ha quedado encerrada y no ha ido a trabajar pero aún gente que está trabajando ¿verdad? están en un nivel de estrés por esto de la pandemia que ha provocado problemas de salud mental serios ¿cómo estamos en ese asunto doctor Pons? gracias por estar con nosotros sí, cómo no gracias por la invitación un placer estar con nuestros colegas en el día de hoy mira Penchi es que el problema que nos ha ocasionado esta pandemia es multilateral es a múltiples niveles el nivel uno podríamos decir que es el impacto directo de la pandemia en nosotros que evoca una reacción normal y adaptativa de temor una reacción de estrés nuevamente adaptativa para activarnos para defendernos para protegernos ¿no? pero que además de esa reacción y de ese impacto directo hemos tenido un impacto diríamos indirecto que es exactamente lo que tú dices que es posible que y que ha ocurrido en numerables familias donde el cierre de los comercios el cierre de la industria el problema con los centros educativos que los niños que los niños no estuvieron yendo por meses y meses todo esto entonces produjo un impacto indirecto pero no menos doloroso o problemático para nuestra gente y hay un tercer nivel que es personas que se han visto afectadas por una prolongación de las reacciones normales la reacción de temor la reacción de estrés que se ha prolongado porque la epidemia en sí ha tomado muchísimo más tiempo de lo esperado ya entonces en vez de sentir estrés lo que están sintiendo es ansiedad y ya entonces tenemos un problema no puedo dormir tengo alteraciones gastrointestinales tengo tensión muscular me siento ya tengo un problema número uno número dos he perdido el trabajo o mi esposo o mi esposo perdió el trabajo y esto entonces se ha multiplicado para crear un impacto verdaderamente bastante severo en tantas personas produciendo entonces ya estados más difíciles de problemas de salud mental te ha dicho que una de las razones fundamentales por la que estamos haciendo un esfuerzo en el país por comenzar las clases presenciales es por el asunto de salud mental en los niños y en los adolescentes ¿ha funcionado este intento o ha creado más problemas que el que ha resuelto en su análisis ahora doctor? bueno es que yo creo es la misma tónica de nuestra discusión hoy que en Puerto Rico hemos hecho al arte de lo mejor que tenemos de nosotros hemos sido disciplinados nos pasó un poco con María también que cuando estamos confrontando situaciones bien serias como que nuestro pueblo se organiza ¿no? y se están tomando medidas cautelares para impedir que el retorno a la escuela se convierte en un problema por ejemplo la universidad me consta que otras universidades están trayendo por ejemplo los cursos de laboratorio los cursos que no los pueden hacer en línea pero esos son 15 estudiantes 10 estudiantes posiblemente en salones donde usualmente acomodas 30 o 40 y cuando vas a cualquiera de nuestras universidades lo digo porque existe una asociación de universidades privadas a la cual asiste el doctorado que es el presidente de la universidad pública y que estamos todos totalmente compenetrados en términos de crear los modelos de prevención más estrictos no el que no 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 es que tú entras y te hacen un historial completo usted ha viajado usted ha hecho esto usted ha hecho lo otro la temperatura así es que por lo menos a nivel de educación superior nosotros hemos seguido más allá de lo que se nos requiere todos los los pasos necesarios para evitar el contagio doctor Víctor Ramos los las medidas que se han anunciado hoy aumento en el en el en los elementos motorizados para darle más vigilancia y más intensa en las zonas turísticas puntos de cotejo patrullaje intenso de la policía para manejar el asunto del tránsito vigilancia directa de policía sobre el uso de mascarilla estoy hablando de las zonas turísticas eso nos va a resolver el problema del desorden que hemos tenido los últimos fines de semana o no bueno yo creo que no lo va a resolver completamente pero tiene que ver una presencia y que la gente sienta que esto no es un lugar donde pueden venir y actuar impunemente y que nada les va a pasar de hecho ya hasta en redes sociales de Estados Unidos sale que hay un lugar en Puerto Rico que sea el condado que tú puedas hacer lo que quieras así que ciertamente hay que hacer el resto del país también tiene que tomar medidas de precaución como yo digo la orden ejecutiva se acaba en Cagua Carolina y Bayamón fuera de ahí todo está al 100% la gente tiene que tener su precaución individual si usted va a un lugar que no está cumpliendo con las reglas de la orden ejecutiva usted debería denunciarlo pero mínimo no debería entrar mínimo no debería ponerse usted a un lugar que no esté cumpliendo con las reglas de la orden ejecutiva así que la responsabilidad no solo es de la policía no puede haber un policía ni un personal de la unidad de investigaciones ni en cada casa ni en cada negocio la responsabilidad es de todos pero ciertamente en las áreas turísticas donde el que va de vacaciones va en en mud de vacaciones va a pasarla bien no va a a otra cosa que no sea a pasar vacaciones pues si tiene hay que hay que ponerse estrictos en esos en esos lugares y yo creo que que está bien que se que se trate de ser más estrictos además educando a a la gente nosotros no tenemos problemas con que vengan no tenemos problemas con que disfruten de de Puerto Rico pero tiene que ser responsablemente verdad estamos tratando de evitar mantener a costa el virus mantener a costa que que alguna de las variantes se convierta en la en la principal circulante y que nos traiga un problema severo así que 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 ciertamente yo creo que cualquier medida que el gobierno pueda hacer para aumentar la precaución en las zonas turísticas y decirle a las personas si no hay problema en que vengan en ánimo de vacaciones pero hay unas reglas que cumplir déjeme déjame preguntarle al doctor pon sobre esto estas personas que están actuando desordenadamente indisciplinadamente en Puerto Rico que hemos visto el video de una mujer en un scooter en un en un expreso bien peligroso eso con pandemia o sin pandemia es una locura verdad eso no se le ocurriría se le ocurriría a muy poca gente ¿qué es eso? eso es un problema de salud mental los los esa gente entrándose a golpes en el condado con sillas del punto de vista de salud mental ¿qué es esto? que ellos vinieron a una tierra apache donde pueden hacer cualquier cosa piensan ellos o que son malas personas entre comillas y vinieron aquí a fastidiar porque son malas personas ¿cómo podemos analizar esto desde el punto de vista de salud mental? bueno hay diversas perspectivas de cómo verlo una de ellas es que verdaderamente el tamaño del cuerpo no correlaciona para nada con el tamaño de la madurez de la persona no correlaciona para nada con la capacidad que ha desarrollado la persona para prever peligros o la capacidad que tiene la persona para ejercer control y para ajustar su conducta a los requerimientos de la sociedad no tiene nada que ver así que alguien puede tener 24 o 25 años y ser un adolescente o un niño que fue lo que vimos en los vídeos ¿no? yo vi un vídeo de un área uno de los hoteles del área del centro de convenciones y eran conductas de niños de 4, 5, 6, 7 años y de adolescentes ¿por qué no cayeron aquí? bueno esa es una buena pregunta recordando que esto ha sido un destino turístico por años y años ¿no? y al abrirse un poco nuevamente las opciones y los vuelos a Puerto Rico y a otras áreas vamos a tener un número de personas que han estado encerrados por un año y que han querido salir afuera lo único que vuelvo al punto anterior que es que lo que nos llegó verdaderamente no son personas adultas maduras y personas que puedan interactuar sanamente con otras personas yo estoy preocupado por la reacción que vayamos a tener de ahora en adelante a los turistas y a la gente que nos viene de afuera porque como hemos visto esos videos en las redes sociales y se han convertido en virales podemos entonces tener la impresión de que todos los que nos vengan de afuera sobre todo si tienen la piel un poquito oscura porque ha abundado eso pues entonces no se van a comportar bien y eso es malo nosotros no podemos estar creando como sociedad no podemos estar creando esos esos prejuicios y como sociedad hemos sido bastante generosos y bastante hospitalarios que nos va a pasar en eso doctor con esta experiencia bueno obviamente esto crea un impacto en nuestra sociedad o sea a mí mismo me impactó ya el yo ver esto porque esto no es típico en Puerto Rico este tipo de cosas no pasa aquí digo en alguna barra o en algún sitio donde hay gente bebiendo sean turistas o sean locales siempre se se cueste en ABA verdad se dan las situaciones pero yo creo y de hecho diferente a otras ocasiones que veo eso y no le doy tanta importancia esta vez vi el vídeo completo porque me llamó la atención la inhabilidad de la joven de reconstituirse emocionalmente o sea nosotros los seres humanos bajo ciertas circunstancias reaccionamos intensamente pero si tenemos salud mental del mismo modo que sabemos trepar no nos bajamos de hecho a más maduro uno es menos uno se trepa uno llega aquí y baja emocionalmente pero esta niña no bajaba ya yo llevaba como 3 o 4 o 5 minutos en el vídeo y había un guardia o alguien tratando de de dirigir la gente que se fueran a las habitaciones ella seguía seguía en high así es que eso no es inmadurez ya estamos hablando de una persona que tiene un serio problema con la regulación emocional una persona que tiene serias dificultades para leer el ambiente social y para entonces regular su conducta que no fueron las emociones nada más tiró sillas gritó trató de darle a gente no se dejó controlar con la policía era una persona totalmente fuera de control y nosotros bueno pues conocemos síndromes clínicos donde ese tipo de conducta se da yo no voy a diagnosticar pero sabemos de condiciones clínicas donde se manifiestan de este modo doctor Rodríguez Jorengo está en vigencia la orden ejecutiva del gobernador esta orden establece una diferencia entre cines y teatros y los teatreros porque yo entrevisto a todos los protagonistas de esta historia los teatreros están diciendo pero por qué nosotros tenemos que llenar a un máximo de 30% y los cines pueden ir a un 50% entrevistado a varios saludistas que no tienen explicación es que uno tiene que hacer las cosas escalonadamente así que en este momento los teatros siempre han estado cerrados así que para llevarlo como se ha hecho hasta el momento de que cuando estábamos en un 0% se lleva un 30% y después se sube al próximo nivel así que es por niveles lo que estamos haciendo y lo que se está recomendando así que es una estrategia llegarán al 50% si todo sigue de este modo de la modo que estamos teniendo yo entiendo de que en la próxima orden ejecutiva deberían llegar a un 50% ¿qué cree la doctora? yo verdaderamente personalmente no le veo mucha diferencia excepto lo que dice el doctor Rodrigo para empezar a funcionar pues empezamos un número más bajito para asegurarnos que hacemos las cosas bien pero mirándolo desde el punto de vista de las personas que están interactuando en un lugar pues no le veo mucha diferencia pero tenemos que asegurarnos que continúan estos cines teatros todos estos diferentes negocios observando las medidas de seguridad hasta el presente yo entiendo que la mayor parte de los comercios negocios cualquier tipo han sido muy colaboradores y cuando uno va yo no salgo mucho pero cuando uno va por ejemplo yo voy a salón de belleza donde son muy estrictos muy cuidadosos con las medidas eso hay que reconocerlo porque yo entiendo que el comercio y la industria en Puerto Rico han sido bien responsables Doctora ¿qué reflexión tenemos que hacer sobre los elementos locales municipales sobre todo en el manejo de esta pandemia porque aquí tuvimos todavía tenemos un rastreo municipal de seguimiento de casos de COVID que empezó en un municipio pequeño en Villalba y se ha diseminado por el por el país creo que ha sido la estrella de una de las estrellas de este escenario Correcto decididamente yo entiendo que la colaboración de los municipios ha sido y es importante y continuará siendo importante no solo en aspectos de salud sino en otros aspectos los alcaldes y su gente sus empleados están más cerca de la comunidad conocen sus barrios las personas los problemas las necesidades que tienen esos grupos así es que si les damos el recurso y coordinamos con ellos pueden ser muy útiles para ayudarnos a promover la salud en todos esos barrios y en todas esas comunidades y en realidad yo entiendo que hay algunos municipios grandes que tienen unos sistemas de salud muy bien organizados que incluso han logrado ayudar a otros municipios más pequeños a ofrecer servicios en vacunación por ejemplo yo trabajo con voces vacunando en diferentes lugares y hemos hecho muy buenos contactos y coordinación con los servicios municipales o sea pero eso nos tiene que entonces enseñar después que se termine la pandemia que esta estructura de los municipios que un poco se había como desmantelado porque aquí habían centros de salud en todos los municipios ¿verdad? del estado y se quejaba la gente mucho de que pues no eran eficientes y que eran medicina para pobres etcétera pero nos ha demostrado esta experiencia que tener facilidades en los municipios no es malo no es mala idea en una situación como esta y la pregunta es si eso se puede implementar para el futuro para otras cosas incluso para como debe funcionar en general yo entiendo que si especialmente en el área de salud pública donde lo más importante es promoción de la salud y prevención en el caso de enfermedades como esta pandemia trabajar a nivel comunitario es bien importante y como dije hace un rato el municipio y su personal son los que están más cerca y se hace más fácil si uno va con ellos a esas comunidades ofrecer servicios y se identifican los líderes comunitarios que nos ayudan a llegar a la gente e identificar las verdaderas necesidades o sea y eso se puede hacer en educación se puede hacer en salud se puede hacer en vivienda se puede hacer en el cuidado de personas mayores de edad o sea que hay muchas áreas en las que podemos coordinar con los municipios y el hecho de que el municipio no maneje un centro de salud municipal no significa que ellos no puedan envolverse en la salud pública de sus municipios porque salud pública envuelve mucho de educación a la comunidad de salud para promover la salud ¿Quién es el programa decía que puede intervenir Bechi es que quiero añadirle a lo que mencionaba la doctora es que tenemos también los promotores de salud comunitarios en el Puerto Rico Public Health Trust tenemos una propuesta en el cual vamos a tener cinco municipios que estamos teniendo allí motores comunitarios en donde vamos a irnos un paso adelante como dice la doctora en términos de en vez de prevenir enfermedad vamos a promover salud vamos a crear salud de forma tal de que podamos tener una mejor sociedad y con el fin de tener hasta municipios promotores de salud llegando de esa manera al sistema mucho antes de llegar a la enfermedad yo no sé como usted sabía que era que a usted era que yo le iba a preguntar pero sobre otra cosa permíteme que te rumba porque hay una parte importante que trae doctor Rodríguez y es el hecho de que queremos promocionar la salud especialmente cuando hablamos de estilos de vida y enfermedades crónicas que no son infecciosas porque la pandemia no es el único problema de salud que tenemos en el país pensemos en obesidad por ejemplo en enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas que se necesita esa misma intervención claro hablábamos estamos viendo aquí escenas de vacunación de vacunación masiva el doctor Víctor Ramos nos advirtió cuidado el que está vacunado no necesariamente está totalmente libre sabemos de otras variantes y sabemos de mutaciones en este momento doctor Orengo si puede con la sonrisa que usted nos acostumbra aunque nos vaya a dar una mala noticia cuán cuán seguros estamos en Puerto Rico de que esas otras variantes y mutaciones no van a llegar aquí y nos van a hacer salir agua el asunto de que nos estamos vacunando independientemente de las variantes que haya uno se tiene que vacunar uno tiene que ir y coger la vacuna que esté disponible no importa si es moderna si es Johnson & Johnson o si es la de Pfizer uno va y se tiene que vacunar lo que estamos viendo en la ciencia es que hay algunas mutaciones de esas variantes que pueden escapar alguna de estas vacunas sin embargo el proceso inmunológico tiene dos partes una parte que es de los anticuerpos y la otra que es celular lo que se ha demostrado en un estudio que acaba de salir de la universidad en San Diego es que esta respuesta celular todavía existe de manera tal de que puede ser de que a ti te dé el virus de que lo tengas contigo pero como tienes y creaste un tipo de inmunidad hacia el virus del COVID-19 los síntomas que te van a dar son menores y por lo tanto no vas a tener que llegar al hospital y que la el fallecimiento se puede evitar así que esas son muy buenas noticias que acaban de salir en este estudio en el cual nos da esperanza de que aún cuando pueda escaparse alguna de estas variantes a la vacuna tengamos la respuesta celular para evitar que los síntomas sean severos es importante decir que cuando hablamos de que puede bajar la eficacia de una vacuna ahora tenemos vacunas que tienen 95% de eficacia eso no es usual solamente las vacunas tienen 50, 60, 70 como la de influenza que se hace basado en las variantes principales de la pasada temporada y a veces hemos tenido temporadas tan malas que la vacuna tiene más que 40% lo que quiere decir que baje el nivel es que puede que ya no sea 95 y sea 80 85 sea 70 no es que va de 95 a 0 por eso usted aunque haya variante usted se tiene que vacunar como dijo el doctor con la que esté disponible se tiene se tiene que vacunar porque no que no el que el que pueda bajar la eficacia de una vacuna no es que la baja a 0 no es que te quedaste sin protección así que que hay que seguirse vacunando pero claro mientras más gente vacunemos menos probabilidad hay que de que una de estas variantes se convierta en la principal que circula y que sea la original como como ha pasado en la mayor parte del mundo donde la variante que más circula es la original han bajado los casos por distintas razones la vacunación los tratamientos las medidas de protección por distintas razones entre todas la suma de todos han bajado los casos donde la original es la más que circula pero no implica que si alguna cepa no está tan cubierta el 95% de la vacuna quiere decir que usted bajó a 0 y que y que no vale la pena vacunarse estamos viendo escenas durante este año de facilidades que se prepararon para la posibilidad de que los hospitales no dieran abasto con la llegada de gente miren eso verdad eso no no se usó y eso no pasó eso es bueno no va a pasar eso no va a pasar eso no va a pasar pero ya no va a pasar aunque no lo necesitemos está bien eso parece el anuncio de una cooperativa pero no va a pasar no va a pasar no yo yo espero que no mientras más adelantemos en el proceso de vacunación menos probable de que eso ocurra por eso si al va al presidente decir que su meta es mucho más ambiciosa yo espero que venga acompañada con una mayor disponibilidad de vacunas para los estados y los territorios para que podamos adelantar rápidamente en el proceso ahora usted conoce el mundo médico conoce el mundo social y espero que no se ofenda con esto que le voy a decir también conoce el mundo político allá y acá en realidad doctor Ramos esas promesas de que vamos a tener inmunidad de rebaño para final del verano antes del otoño podemos creer que eso es lo que nos va a pasar en Puerto Rico y en Estados Unidos o eso van a estar las vacunas compradas y van a estar disponibles claro la logística de distribución administración siempre crea unas complejidades logísticas que eso es lo que si van a estar disponibles para mayo 1 para todo el mundo pero entonces vienen los retos logísticos de llegar a todos los lugares a los lugares que son más lejanos etcétera etcétera en Estados Unidos que hay montones de sitios que viven bien poca gente en los lugares así que que hay complejidades logísticas que hay que trabajar pero solo las vacunas van a estar compradas ya el gobierno las pagó y van a estar disponibles ahora establecer la estructura de vacunación yo creo que nosotros tenemos una estructura robusta en Puerto Rico lo demostramos en vacunación pediátrica siempre somos la jurisdicción que mejores números tienen vacunación pediátrica así que yo creo que si podemos hacerlo yo creo que lo vamos a hacer antes que muchos que muchos estados ¿cuánto va a ser eso? si va a ser para julio 4 para celebrarlo con la independencia de Estados Unidos o no yo no sé a mí me gustaría pero ya hay sus complejidades sus cosas logísticas que hay que trabajar pero por lo menos el hecho de que el gobierno sí emitió un pago sí ordenó la cantidad de vacunas para vacunar a toda población eso es un hecho ¿los planes médicos se han portado bien en este proceso doctor Ramos? los planes médicos nunca se portan bien los planes médicos se hartan en cada en cada emergencia se hartaron en el huracán María se hartaron en los terremotos se han hartado en la en la en la pandemia y nunca se han portado bien nunca se han portado y tampoco ahora se portaron bien gracias a Dios que ahora no ellos no han tenido que ver con la distribución y la vacunación ahora una cosa importante para añadir a lo que estaba diciendo Ramos es que es muy importante el esfuerzo que hacemos todos los profesionales de la salud y todas las personas que pueden ayudarnos en vender la vacuna a la población la aceptación de la vacuna es tan importante como la distribución porque yo puedo tener una vacuna un médico dispuesto o enfermero a vacunar si la persona no quiere vacunarse no lo puedo obligar o sea que es sumamente importante que todos pongamos un esfuerzo en lograr que más cantidad de gente acepte la vacuna en Puerto Rico hemos tenido suerte por lo menos en la parte pediátrica que la aceptación de la vacuna ha sido buena y no han sido tanto los grupos antivacunas que han evitado que se vacunen niños en Puerto Rico así es que yo espero que ahora podamos lograr lo mismo de hecho de hecho 745 confinados se adelantó la etapa de vacunación de los confinados y 745 confinados han dicho que no a la vacuna se ha vacunado el 91% de los confinados pero ellos que están allí verdad que incluso yo los siento como más indefenso porque llega un brote allí que pueden hacer ellos y 745 han dicho que no ¿cómo se maneja eso doctor Ponce? o sea esa actitud tiene que prender el micrófono yo creo que está lo había puesto en mute ok precisamente había hecho esa notación cuando la doctora Quiñones comenzó a hablar sobre el asunto de que todos tenemos que unirnos para trabajar esto aquí hay un problema serio yo creo que el problema en Estados Unidos es peor no pasa una noche sin que en uno de los noticieros se entrevista a una persona que dice yo no me voy a vacunarle porque bueno porque no porque es peligroso me puede matar pero porque se aponen la evidencia que usted tiene para eso así que ese problema de la información del problema de información incorrecta afortunadamente y a pesar de este grupo de confinados no se ha apoderado de Puerto Rico yo creo nuevamente confío que mi gente se ha instruido yo creo que los medios se han aliado con los profesionales de la salud y sobre todo con los profesionales de la salud pública para echar hacia adelante un mensaje que nos ha permitido a nosotros poder entender la complejidad de lo que implica la pandemia tener un entendimiento básico de los mecanismos biológicos y poder caminar juntos para contener el temor y entrar entonces dentro de lo que tenemos que hacer como es la vacunación yo quiero el pronóstico de cada uno de ellos de cuando salimos de esto empezando por el doctor Ponte pues sigo con Ramos que es el que estaba haciendo pronósticos y le han salido doctor Ponce cuando salimos de esto no te puedo decir pero si te puedo decir que la secuela de salud mental va a durar muchos muchos años va a haber el pueblo nuestro tenemos un problema en vida de predictibilidad porque cuando más tranquilos estamos nos han azotado con desastres naturales y eso cala hondo en la conciencia de un pueblo la pérdida de confianza y de predictibilidad eso nos va a durar nos dijo temprano despedimos el año con la mascarilla el doctor Ramos cuando salimos de esto en algún momento de otoño vamos a terminar con la parte peor hay que seguir algunas medidas pero yo creo que vamos a volver a nuestra nueva normalidad y la gente que me conoce sale en la coalición científica dicen que yo soy el promotor de Choliceo porque yo antes de yo vivía todos los weekendes o en una hora de teatro o en el resto así que yo pienso que el primer party que vamos a tener no van a acabar en Choliceo lo vamos a tener que hacer en el parking de Irán Bison pero eso va a ser en algún momento del otoño doctor Rodríguez Orengo cuando vamos a salir de esto la parte aguda del COVID-19 si va a terminar este año la parte crónica del COVID-19 nos va a durar unos cuantos años recuerden de que tenemos el 10% de la población que tienen secuelas de síntomas del COVID-19 que todavía no sabemos ni cómo vamos a estar bregando con eso así que esto va a durar como en la parte mental y también en la parte física de los que fueron infectados desde que tuvieron síntomas y que todavía luego de varios meses continúan teniendo síntomas doctora yo concurro con doctor Rodríguez Orengo yo creo que la parte aguda para pronto en el otoño agosto septiembre por ahí habrá mejorado notablemente pero definitivamente no desaparecerá y desconocemos efectos o secuelas a largo plazo porque ahora es que se están haciendo estudios de investigación y más o menos investigándolo tanto en salud física en salud mental sabrá Dios cuántos años esto pueda durarnos ¿verdad? porque tenemos que pensar no solo en las personas que sufrieron la enfermedad per se que tienen secuelas físicas y eso pero por ejemplo los niños que no pudieron estar en la escuela iban a tener problemas de socialización en algún momento en el próximo año o en años venideros o sea que todavía no sabemos exactamente cuándo vamos a estar fuera de esto y si pudiera en algún tiempo el año que viene o de aquí a dos años volver a tener otra virus parecido Dios nos coja confesas gracias doctora Quiñones Longo la ex secretaria del departamento de salud muy agradecidos al doctor Víctor Ramos que estamos esperando el par y que lo va a hacer gracias a José Ponce el presidente de la universidad Carlos Alviso y al doctor José Rodríguez Orengo de Puerto Rico y busca los memes de la turista en el scooter también bueno ok hay que buscarlo eso nos ayuda en la salud mental este ha sido un reporte especial de medicina y salud pública cubrimos la ciencia porque la ciencia es divertida y es noticia